hola vecinos bienvenidos de nuevo al escalero beat yo soy Cris del tercero B y estoy con Edgar del sótano para hacer unos cuantos unboxings que teníamos bastante pendientes si desde diciembre porque bueno sabéis que hemos tenido reformas en la escalera esta señora me ha cambiado el medio sótano vamos a hacer unboxing así a la hora grande tres cajas la de diciembre enero y febrero diciembre y enero la salimos un poco más rápido porque al fin y al cabo hemos tenido spoilers por todas partes gracias twitter gracias twitter por los spoilers pero eso ahora de cara antes de grass el mania de las predicciones de mania que por cierto que fuerte proyecto tú aún nos debes el castigo no ya me he teñido esto es tinte a ver esto es como becky lynch necesito explicarme no me quiero poner tinte químico entonces me he puesto gena que pasa que no se ve porque es la primera vez que me la pongo sí que se ve algo o sea no sé si lo veis que está como más castaño un poco depende de cómo me da la luz y que sea un poco naranja mirad pero qué pasa que con el transcurso de los meses y de las semanas y de los meses iréis viendo como cada vez está más becky lynch porque me voy a seguir echando gena porque me ha gustado como me ha quedado y además me veo el pelo como súper sano te sirve y se va a hacer empezamos por la de diciembre tenemos que deciros que la caja está así que correos nos la trajo correos así gracias correos correos vamos a ir la caja la vamos a ir directamente vamos a ver lo que hay dentro no vamos a hacer tanta supraseta yo no sé lo que hay en las cajas sí pero bueno como podéis ver en la portada de diciembre teníamos a sami calihan y el de la tes sí y vámonos porque este mes había tu camisetas venga tú abres esta y yo abro esta venga plástico 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 este es el que ha tenido este feudo tan guay inter gender con tesa blanchard y al final tesa le ha ganado el campeonato de hombres de bueno el campeonato mundial de impact no de hombres campeonato mundial no es de hombres pero es de hombres vale y nada la camiseta es negra pues sin más es como si fuese una carta no es jaspeada así que me enfado pero esta sí que es jaspeada sí de di ojo luchador que ahora está petando bastante la escena independiente verdad que ahora mismo no está petando nadie básicamente un abrazo muy fuerte a todas las empresas independientes en estos tiempos tan complicados pero guay no estas camisetas siempre mola además el diseño es bastante bastante guay las camisetas de rachel kate son muy 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 chulas entonces me puede explicar por qué una m de hombre es como una x x l de mujer bueno eso pregunto bueno esto cada vez de la vida esto te va a gustar y es que no hay navidad claro como era de navidad diciembre es un postales una felicitación navideña ay hostia me parto rockin around the christmas tree y quien sale si no que the rock whatever you're cooking hopefully your christmas rocks me encanta y como era diciembre como os acordaréis del unboxing de diciembre del año pasado de rachel kate siempre llega pues para el año el calendario de billón gorila vamos tarde ya vamos tarde ojo barco nuestro kai oraeli al mes ojo al mes de junio ojo al mes de junio no sé si es del combate que tuvieron no no creo que no es del mayo un classic creo que no es de ese combate oye puedo sacar yo algo claro hay dos pins que son uno de los federales santo júnior y que tuvimos el muñequito es el que tenía el megáfono hace un par de meses el que fue chulísimo me encantan estos pins tenemos lo dvd es que es russell great gate of honor tenemos combates con joe hendry local hero rampage brown si pero hay mucha gente que no conozco de aquí este va a estar guay suscripción como siempre tenemos también de la camiseta si os acordáis de the british bulldog del último unboxing que ya como se hace un tempecito el diseño siempre en modo de pegatina y revista calling spots con nadie otro que de fiend en la portada espera a ver quién sale y por último que está por aquí abajo el autógrafo de lucky kid el luchador alemán tiene combates en el honor no lo conozco mucho la verdad aquí quita pero que es esto este es cada no es su luchador como que black swan va de black swans mira mira como entre cajita de diciembre abierta vamos a la caja de enero vámonos Proteín Shaker ¿De qué pone? De Genetic Freak A 141 Y a 23% de la chance de ganar En Sacrifice Los que conozcáis esta promo de Scott Steiner La Mads promo Yo pensaba que era una gente implorando Hace poquito ha tenido un sustito Ya que grabó antes de Todo esto grabó en TNA Un show que están haciendo Que reúnen a estrellas antiguas Y justo después de volver Backstage se colapsó, se desmayó Está muy mayor, Scott Steiner Y vamos a decirlo Yo creo que todavía se mete esteroides y de todo Puede ser Pero mola, botellita de proteínas Este sí que es de Clara Noir El pin de esta colección que están sacando De Riptide Wrestling Que chulo Son muy guays Muy bonitos Estos colores, la verdad Mola porque además nos pegan con los otros No mides Camiseta de... Progress Wrestling La empresa De lucha libre e independiente Por Antonomacia Creo ahora mismo en Inglaterra No sé cómo les está afectando ahora mismo Todo el tema del COVID Pero... COVID Pero oye que chulo el diseño Que chula la camiseta Lo de VDS es de Star Cave Star Cave Star Cave Es como con Star Cave ¿Te acuerdas de Tobias y Tobias? Y tenemos combates con Joe Nelson ¿Sabes que no conozco a nadie de aquí? Britt Pro Title 3 Way Match T.K. Cooper Big Guns Joe No los conozco Pero oye Si a estos de aprender Mola Mola, 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 mola Cantidum Nos lo veremos Como veremos todos Como veremos todos los VDS Tenemos una edición de revista Support WrestleTalk Hola Becky Y The 100 Who are the top 100 wrestlers of 2019 Claro, porque esto era enero Esto era enero Claro, tiene sentido Life is a mystery Autógrafo de Grey Que pedazo de luchador Que pedazo de todo O sea, enamorados estamos de Grey En esta escalera Lo adoramos Y autógrafo de Ah, Diogmo Ah, este es el de la camiseta El de la camiseta De Andrés Y por último ya Las mierders Pues eso La pegatina de Sammy Callihan Y una suscripción a Wrestling Que a estos días nos va bastante bien Supongo que aún funcionará Y vámonos Ahora sí La caja que tocaría este Esta vamos a hacer como siempre Vamos a sacar las cosas Las cosas poco a poco Vale, yo Vale Y empieza Chris Uuuuh Poster, poster ¿De qué pasa el poster? Sácalo hombre Bueno, mujer Joder, que de verdad Me esperaba algo guachis Penta Penta el seromiego Es el de tu puta madre Este luchador Ah, se han juntado con Pac Pac Y los luchabros son ahora El triángulo de la muerte Death triangle Se hacen llamar Y Veremos a ver Cómo va por Olilit Me toca Yo Yo lo quería sacar todo Yo Voy a sacar La camiseta Ey, adiós Mira Si yo digo antes que No sabía poco de Lucky Kid Aquí Camiseta de Lucky Kid Qué chula Pues sí, la verdad Qué chula Que a ver qué tiene Que pone por aquí Porque tiene muchas cosas Expect the unexpected Blah Por aquí No parece ni de wrestling No Qué chula Oh, oh Me ha gustado Y en blanco pocas Llegan pocas en blanco Vamos para allá Sácalo Qué Qué casualidad Hostia Monday Night Wars Nos ha tocado No, nos ha tocado el Chase No pasa nada Me gusta más el rojo Creo yo, eh Fíjate lo que te digo Que tiene el color rojo Un pin de las Monday Night Wars Sí Y digo que qué casualidad Porque me estoy viendo De principio a fin Una serie documental Que hay en la network Sobre las Monday Night Wars La estoy acabando ya Sí, y decimos documental Porque bueno La verdad es que Yo le dije Si quieres míratela Está bien Pero Se ha estado mirando Otras cosas Que no deja de ser Un documental Hecho por la WWE Sí, pero bueno Es un documental Sí, pero quiero decir Que mucha de la historia Acaba siendo como Oh, Vince es la polla Vince es la polla Y lo de W es Russell Kingdom 2 De Eve Eve es una de las empresas Que hace Para mí Está haciendo cosas buenas Por el wrestling femenino Es una empresa Que solo es de lucha femenina Solo te digo Kylie Rae contra Viper Estoy viendo por aquí Este es de aquellos Que te va a gustar Porque Porque a Mayu Iwatani Tienes que conocerla Wrestling Eve Os lo digo Seguidlos en Twitter Seguidlas en Twitter Perdón Seguid los shows Por YouTube Que van colgando Porque hacen cosas Muy, muy chulas Vale Revista Calling Spots En japonés Para el homenaje A Yushin Thunder Liger Que se ha retirado Después de su combate En Wrestle Kingdom Joder, la mitad En el Claro Es que Yushin Thunder Liger Los que no lo conozcáis Es uno de los luchadores Más influyentes Más importantes De la historia del wrestling Y como estuvo poco En las Américas Porque realmente Estuvo en Dobby Si Dobby En su momento Y todo Nunca se le reconoce Lo suficiente Por los fans más mainstream Pero oye Yushin Vale Te he dado uno Oh Mira Age Returns Royal Rumble 2020 Minute Maid Park Houston, Texas Y esto no es más bien Porque Primero de todo Un saludito muy fuerte a Lily Un abrazo muy fuerte Muy, 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 muy fuerte Sabes que te queremos Pero es que no sé Si sabes esto Y los que no lo sepáis El resto ya lo sabréis Age Fucking Age Volvió en el Royal Rumble Es papel de foto No se puede apreciar Tiene detrás escrito Como Si fuese el momento de volver Y por cierto Esperamos De cara a Graselmania A ver el combate Contra Randy Orton Age está de vuelta Y qué mejor para celebrarlo Que esto Qué maravilla Por cierto Dejamos por aquí Nuestra reacción Al Royal Rumble Vale Y nos queda Yo sé cuál es el autógrafo Chris no lo sabe Va a morir Hay más cosas Hay dos No sé quién eres Me da igual Primero Déjame decirlo Antes de que entres en Frenzy Autógrafo de Eddie Kingston Al que podéis ver En NWA Power Y también lo podéis ver En Evolve Evolve lo tenéis En el canal de YouTube Por ahí Chris Estoy un poquito nerviosa Es un autógrafo De Finvalor Esto lo ha tocado Finvalor No huele a Finvalor Del limón Dios Y por último Quedan Las Mierders Varias Una pegatina De la camiseta Del mes pasado One month free trial De AEW Professional Wrestling No AEW AEW Una empresa independiente Que está bien Y por último Bueno como es primera revisita Y el mes que viene La cajita que tendrá que llegar Que por cierto Si tarda un poquito más No nos importa Vale Señores de Brothers Raids Si nos veis Podéis mandarla En junio si queréis Julio No pasa nada Llegará algo De John Moxley El actual campeón De AEW Y bueno vecinos Cajitas Tres cajitas abiertas Este Esta vez Hemos ido así En pam 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 Pero creo que Chris Se queda seguro Con el autógrafo de Fin Yo no sé con qué camiseta Quedarme Porque la verdad es que Todas son muy guays Pero bueno En sí también Queríamos aprovechar este vídeo Para ponernos un poco En situación rápido Vamos a seguir colgando cositas Vamos a ir haciendo Todo lo que podamos En la escalera De cara a Graselmania Queremos hacer predicciones A ver Que combates quedan Porque hoy nos hemos enterado Que Roman Reigns No va a estar en Graselmania A lo mejor va a estar Ron Menos mal Si si menos mal Que se quede en casa Y a vosotros vecinos Darles las gracias Porque últimamente Hemos tenido muchas visualizaciones Sobre todo el vídeo De Royal Rumble Lo está petando mucho Ya Estamos muy contentos El masculino El femenino También lo podemos Dale al femenino Dale al femenino Pero es que tuvimos La vuelta de Edge allí Y es normal Y hemos subido bastante También de vecinos Somos 521 No pensaba nunca Que llegaríamos A más de 500 Yo pensaba Que nos vamos a quedar Bien pequeñito Pero poco a poco La escalera va creciendo Así que muchas gracias De verdad Tienen que hacer reformas Todavía más reformas Tenemos que llamar al casero Y amplíe el edificio Al presidente de la escalera Hay que llamarle 521 ya no cabimos No cabimos ya Y nada vecinos Gracias por estar allí Mucho ánimo a todos Quereros mucho Estad con los vuestros Abrazaos Con la distancia Que podáis Con precaución Y nada chiquis Porque esto pasará En algún momento Y pasará Y ya está Estamos aquí todos We're all in this together Cuidado que nos demonetizan Sí porque suenas exactamente igual Exactamente Y nada más vecinos Yo soy Edgar del sótano Yo Chris del tercero B Y nos vemos front de la escalera Un besito Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil